11 de la mañana, 11 de la mañana con 5 minutos. Hola, buen día nuevamente a los de las 11 de la mañana. Estamos aquí en el gran vacunatorio UPRO. En este momento nos vinimos bien a este sector, a la entrada. Buen día, cómo les va, cómo van a dar, porque en este lugar están los integrantes de seguridad comunitaria. Vamos a mostrar a las chicas cómo hacen su trabajo, porque siempre nosotros entramos y ya empezamos a transmitir del otro sector. Y bueno, queremos mostrar el trabajo que realizan, que es muy, pero muy bueno. Vamos a dialogar con ellos, son de seguridad comunitaria. Inés Godoy, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, gracias por todo el trabajo que hacen de organizar. Cuéntenos cómo reciben a la gente y cuántos han venido. Hoy no sabría informarte bien, pero bastantes. Con la segunda dosis, ahora están ingresando los de primera dosis. Los de primera dosis. Bueno, ¿están con el alcohol en...? Sí. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo para seguridad? Todo el tiempo, para la seguridad de la gente. Para la seguridad. Y tomar la temperatura de mis compañeras. Toman la temperatura y están con el alcohol. ¿Cuántos son del equipo de ustedes? Ahora somos cuatro y ya se retiró el turno anterior. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros. No, está bien, gracias a ustedes. Bueno, y vemos el tema del alcohol permanente. No toman la temperatura cuando ingresan. Cuando ingresan, están totalmente cuidados, absolutamente todos aquí. Se organizan de una manera impresionante de que entran desde que ingresan a la UPRO. Hay otro sector también. Vamos a ir a otro lugar. Mirá, vamos a mostrar en otro lado. Que también por ahí nos lo mostramos. ¿Y qué es válido? Que son los chicos de la ULP. Ellos son todos los que tienen los datos. Y los vamos a mostrar también. Son todos los que llevan los datos. Aquí venís con el documento, en este lugar. Y ellos saben si estás en el listado y cuál es la dosis que requieren cada uno de los que ingresan. Bueno, todo organizado. Ahora nos vamos al otro sector. Vamos para el otro sector. Vamos para allá. Para allá. Una mañana que no salió el sol nunca. Que de rato parece que amaga, que no, que está fresca la mañana. Pero nosotros salimos a trabajar igual. Estamos muy contentos hoy. Una mañana re linda. Once de la mañana con ocho minutos. Están las chicas hermosísimas. El equipo de enfermeros que queremos. Que son nuestros ángeles. Que nos encantan verlos, mostrarlos. Vamos a mostrarlos. Ellos son los que nos cuidan. Los que se organizan. Está Dina también. Dina. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Radio Latina. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Gracias. Gracias. Porque cuando uno está enfermo ellos están para cuidarnos, para querernos, para darnos efecto. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos en los puestos de vacunación, que es parte de la logística también, donde las enfermeras preparan. Entonces, lo que son los componentes. El trash, dos, también. Hoy vamos a hablar con María de los Ángeles Alcántara. Vemos los puestos de vacunación, cómo se organizan. Están entrando la gente. Ya se han convocado, hay más de mil personas para vacunar. Y nosotros seguimos recorriendo. De paso, vamos a mostrar un poco, porque por ahí no todos tienen acceso a este lugar. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo le ha tratado la mañana? ¿Cómo es su nombre? Ay, Marisa Palma. No pensó que le iba a entrevistar eso. No, yo la vi pasar. Yo digo, ¿qué voy a hacer los pavos? Bueno, pero de paso le preguntamos el nombre. ¿Por qué no? Yo le decía a mis compañeras, yo siempre miro las transmisiones en vivo de Vanessa y ahora me está haciendo una nota. Bueno, mira, nos ponemos así y después acabamos todos los dos. Nada. Bueno, nombre completo. Marisa Palma, no más. Bueno, Marisa, ¿y por qué decidiste esta profesión? Yo soy estudiante de enfermería, estoy en tercer año. Ayudar a la gente, que la gente esté bien, que, qué sé yo, uno desde el lugar humilde, que estén bien, que brindarle, qué sé yo, que estén bien, no sé. Bueno, para nosotros, bueno, yo la tengo muy clara. Mi concepto es que los enfermeros son ángeles para mí. Ángeles están siempre cuando uno los necesita, y en este caso con la pandemia más. Así que muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, quedamos en la foto, sacamos una foto. Un gusto, Vane. Igualmente, bueno, nos encanta que nos sigas también. Gracias por seguirnos. A la Tine y a la Romy Lucero, que es muy amiga de nosotros, mía y de mi marido. Bueno, aproveché para saludarla porque seguro que te está ahí. Romy, un besito, soy la Marisa. Soy la Marisa, Romy, ahí estamos. Bueno, muchas gracias y gracias. Gracias por el afecto. No, por favor. Bueno, nosotros vamos a dialogar con la doctora María de los Ángeles Alcántara. Nos encanta hablar con ella, es muy explicativa, muy práctica acerca de lo que significa este momento, que es la vacunación, ¿no? Teniendo en cuenta, doctora, que muchos están esperando ese mensaje de texto para que llegue esto que es la esperanza de vida. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día a todo el equipo, buen día a toda la audiencia. Sí, justamente, nos preguntan, se acercan a la UPRO, se acercan a los centros y hospitales para consultar si está todo bien, si están registrados. Justamente ante la duda de si no los llamaron, nosotros siempre recordamos que se pueden acercar a la UPRO, nosotros nos fijamos porque muchas veces no se dan cuenta, han recibido el mensaje o simplemente ha habido algún tipo de error, entonces es importante poder verificar en el sistema e inclusive nos ha pasado que gente que, bueno, justamente se quejaba, dice, no me llaman y de repente tenía el llamado o el mensaje a poder colocarse la vacuna. ¿Dónde tienen que revisar para saber si los llaman, si están en el listado? Bien, llega por mensaje de texto. Independientemente, lo ideal es que puedan bajar la APP Vigilancia Epidemiológica porque en la APP Vigilancia Epidemiológica tiene todos los datos correspondientes a lo que es COVID. O sea, si la persona, por ejemplo, se hace un testeo, allí sale el día que se hizo el testeo, el resultado, el certificado del resultado, allí también está la vacuna, el certificado de inscripción, la primera vacunación, todo. O sea que si puede bajar en el celular la aplicación Vigilancia Epidemiológica 4.0 es lo ideal. ¿Cuál es la logística prevista para hoy? Bien, nosotros hoy estamos, en este momento estamos vacunando con primera dosis de Sputnik, primer componente de Sputnik. Seguimos con mayores de 60, que todavía se siguen inscribiendo, y menores de 60 con patologías de riesgo. Muchos preguntan acerca de cuándo llega la segunda dosis de Sputnik, ¿cómo vienen? Porque son muchas, por ahí las preguntas en radio, en tele, ¿qué está pasando con la segunda dosis? Bueno, justamente ha llegado un porcentaje muy poquito de segundas dosis que han sido destinadas a salud. Nosotros antes de esta colocación de primera dosis, se ha colocado segunda dosis de Sputnik a salud. Estamos esperando, o sea, la expectativa de que lleguen más dosis, que seguramente van a llegar. Inclusive todavía nos falta terminar de vacunar a algunos agentes de salud. Pero así como llegaron las segundas dosis de Sinofan y segundas dosis de AstraZeneca, también van a llegar las segundas dosis de Sputnik. Tenemos también personal de la quinta brigada aérea del sector de enfermería, recién que se estaban vacunando. Así es, así es. Los chicos también, ellos fueron citados para la segunda dosis de Sputnik. ¿Necesita, requiere de preparación previa para vacunarse? La persona que aplica la vacuna, sí, sí, son todos enfermeros matriculados. Sí, toda una preparación de carrera de enfermeros. ¿Algunos que llegan aquí, los que vienen a vacunarse, requieren alguna preparación? No, no se requiere ninguna preparación. Lo que sí les aconsejamos es que vengan tranquilos. A veces, generalmente, las chicas, cuando notan a alguien muy nervioso, bueno, le toman la presión, hablan como para tranquilizarlos, porque a veces, ante el colocarse la primera dosis, tienen mucho miedo. Bueno, tratamos de llevar tranquilidad. Pueden venir desayunados, con la medicación que tienen que tomar. No necesitan ningún tipo de preparación previa. ¿Hace el momento cuántos son vacunados en la provincia de San Luis? No tengo el dato total hoy por hoy. Sabíamos que eran más de 100.000 personas vacunadas. Sí, por ejemplo, recién me fijaba en el registro de Villa Mercedes, desde que comenzamos, nosotros comenzamos con la vacunación de todo lo que era agentes de salud el día 29 de diciembre, y hasta el día de hoy, prácticamente 48.000 vacunaciones, hemos tenido 48.000 registros de vacunación. ¿Este turno es para qué vacunas? Bueno, este turno ahora es para la primera dosis de Sputnik. ¿Va a llegar a los 1.000 como tienen previsto en el día de hoy? Y esperemos. Bueno, nosotros siempre apostamos a que venga la gente, de hecho, constantemente, a través de las entrevistas, les recordamos que se fijen en los turnitos, lo dijo también nuestra ministra, que estén atentos a los mensajes en el celular. Y vuelvo a recalcar que es importante aquel que pueda bajarse la aplicación, porque allí tiene toda la información. ¿Están en Juanjorba también? No, en el día de ayer estuvimos en Juanjorba, estuvimos vacunando a la población en la salita, y también yendo a domicilio en aquellos pacientes que no podían acercarse. No, gracias a ustedes, chicos. Con la palabra de María de los Ángeles Alcántara, quien es la jefa de Atención Primaria de la Salud aquí en Villa Mercedes, y nosotros vamos a empezar a hablar con la gente que ha venido a vacunarse en el día de hoy. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vale? Ah, nos va a mostrar. Ah, las cosas que se dejan a la gente. Mirá qué importante que lo mostremos a través de Radio Latina. Salud a los anteojos, llaves, documento de Sabrina Isabel González. Te has dejado el documento y acá lo tienen en este sector del gran vacunatorio Upro. Llaves, llaves de autos, mirá, llaves de autos, que dice Action Energy. Mirá, no quiero tocar nada. Llaves de casas, llaves de candados, cadenitas. Mirá, se han dejado una cadenita que es un tipo rosario, ¿no? Un tipo rosario, parece. Y bueno, y anteojos recetados. Bueno, pedimos por favor a aquellos que hayan perdido las llaves, aquellos que hayan perdido, y bueno, y acá está muy seguro, ¿no? Gracias, gracias María de los Ángeles. Aquellos que hayan perdido. Hay gente que se le caen las cosas y no se dan cuenta. Me pasa a mí a veces. O no sabe dónde deja la llave. A veces pasa. Vamos a mostrar a aquellos que hoy es el gran día. Hoy es el gran día para muchos. Van a ser alrededor de mil personas que van a pasar por el gran vacunatorio UPRO. Recorremos que estamos en el sector más grande que tiene la Universidad Provincial de Oficio Seba Perón y que se ha cedido, ha cedido muy gentilmente para armar este gran vacunatorio UPRO. Vemos en este lugar. Felicitaciones, dice el personal de la salud. Sí. Preguntaban para los policías. Ah, para los policías. Que faltan policías para vacunar, dicen. Bueno, ahí vamos a preguntar. ¿Para cuándo? ¿Eh? ¿Para cuándo los policías que faltan vacunar? Es muy importante también. Ahí ya vamos a preguntar. Bueno. ¿Ya le preguntamos a María de los Ángeles? Ahí se fue para aquel lado. ¿Le querés ir a preguntar vos y yo? ¿Esperón? ¿Eh? ¿Eh? Exacto. ¿Eh? Genial. Ahí vamos a averiguar a aquellos que están. Empezamos a interactuar con la audiencia FM Latina. Vemos algunos que es el gran día. Mira, ya hay una señora que tiene una remera parecida a las que usa Romina Sabrina Lucero. ¿Eh? Sí. Que es de... Es Rolinga. Ajá. Vamos para allá. Es Rolinga, ¿viste? ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Cómo andas? Buen día. Sí, ¿cómo podemos andar bien? Hoy es un día especial. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel Hernández. Gabriel, bueno, ¿te enteraste cuándo? Que te vacunaban, contanos. Aperante que vamos a acomodar el pie. Muy bien, acomode, tranquiles. Bueno, a mí. Vámonos. ¿Cuándo te enteraste que te vacunaban? Y de la segunda dosis, el domingo. ¿De la segunda dosis? Yo tengo la segunda dosis. La segunda dosis, una alegría. La segunda dosis. Así que, sí, fue rapidito, me inscribí. Así que, bueno, gracias a Dios yo tengo la segunda vacuna. Así que, alegre por eso. Así que, después de tantos miedos, que la gente tiene miedo, pero no, no tenga miedo. ¿Cómo pasaron en la pandemia? ¿Cómo fue esto de la pandemia? Contanos, más o menos. Y de la pandemia, bueno, yo trabajo en la salud. Así que... ¿En dónde trabajas? Estoy en APS, en el área. Así que, estamos ahí en mesa de entrada. Bueno, en realidad, hacemos trabajitos variados, porque hay que ayudar de todos lados, ¿no? Pero, sí, se vive y hay que poner el pecho todos los días. Y, bueno, hemos trabajado toda la pandemia, porque el trabajador de salud tiene que trabajar todos los días. Así que, bueno, se siente un orgulloso de poder trabajar y poder tratar de ayudar a todo el personal que necesita ayuda y estar ahí siempre firme. Así que, bueno, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Lo único que, no sé si me conoce, yo soy cantante y por ahí extrañamos los shows. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, eh... Mire, yo le voy a pedir algo. ¿Estañamos los shows? Sí, a ver, ¿ustedes extrañan los shows? Extraño los shows. Vanesa hace un montón que no cantamos ni en el Molino, ni en muchos lugares. ¿Por qué no cantar acá? Pero él le canta todas cosas. Bueno, después que pase la pandemia, vamos a hacer una... Es un lugar hermoso para hacer un espectáculo acá, así que, imagínese... ¿Pero Papá Pela nos anima a una escribición? Te extraño más que nunca y no sé qué hacer, despierto y te recuerdo al amanecer, espero otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me vio tan diferente, me haces faltas tú. ¡Un aplauso! ¡Aplauso a todos los que se van a vacunar, cantos! ¿Te dieron cuenta? ¡Aplauso! 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 ¡Aplauso a todos los vacunadores! ¡Cantos! ¡Cantos! Bueno, no, no, por favor. A ver, el nombre, ya se lo pregunto en la tercera... ¡Abrilo Omar, el Tornado Mercedino! ¡Abrilo Omar, el Tornado Mercedino! Bueno, ¿se anima a cantar algo más? Sí, un cuarteto, ¿le gusta? Bueno, un cuarteto para toda la gente, pero parece ya que estamos acá, mire, venga, venga, verse. Mire que yo estoy acostumbrado a los escenarios, así no tengo que dar cuenta, ¿no? Yo le paso, mire, yo le paso el micrófono y usted canta lo que quiera, porque acá estamos para tener alegría, mire. Este es un día importante para todos los que están acá, así que lo sé. Cuando las manos tuyas quieren tocar las mías, cuando la realidad se vuelve fantasía, cuando en un solo día... ¡Vamos, las palmas, vámonos, que están sentados por la vacuna! ¡Vamos, las palmas, vámonos, que están sentados por la vacuna! ¡Vamos, las palmas, vámonos, que están sentados por la vacuna! ¡Vamos, las palmas, vámonos, que están sentados por la vacuna! Para todo el personal de salud también, mucho cariño. Un beso para todos, de parte de Gabriel Omar, del Tornado Mercedino. ¿Puede ser para las enfermeras, ya que estamos un minuto, un minuto... Para Dina, con mucho cariño, mis compañeras, todas las compañeras, todos, 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 todos los enfermeros. Ven así, bien, así, bien arriba, bien arriba. Ven arriba. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Voy a hacerle a Antonio Ríos. Me vine a vacunar y termino cantándose que la vacuna me hizo mejor. Me hizo mejor la vacuna. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, tú eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Bueno, para todo el personal de salud, para toda la gente que se va a vacunar, mucho cariño, mucha humildad. El Tornado Gabiloma, no sé, estoy haciendo un show acá en el... Quiereme, como te quiero yo. Ahí las palmas, John. Vamos, las palmas, alma. Quiereme, quiereme sin buscar la razón. Con el corazón dejando miedos atrás. Quiereme. Falta el bailón. Y bueno, para vanes, que siempre los sigo con todos ustedes, siempre veo todo lo... Un show. Un show, un show acá, ¿en dónde? En la Upro con la gente que se va a vacunar y con la gente de acá, que son unos genios de todo el personal de salud. Los quiero a todos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un aplauso, un aplauso. Qué divina, qué hermosa toda la gente. Y bueno, nos trajo un poco de alegría. ¿Viste que necesitábamos alegría? Me encantó. El Tornado Marseguino. Ahí va. ¿Eh? Cantó Jean Carlos, que Jean Carlos no quiere volver más encima de Villa Marsegui. Después lo que le pasó a Jean Carlos está complicado. Y sin embargo, fijate, qué bueno. Allá fue a su silla, ¿ves? No, divina. Bueno, vamos a hablar con la gente de uno más. ¿Eh? Cerramos la transmisión. Bueno, por lo menos tuvimos... Hoy tuvimos un día diferente. Es un día diferente. Ahora, ¿cómo te va? ¿Nombre completo? Estela Suárez. Buenas tardes. Hoy un día hermosísimo, diferente acá en la UPRO. Alegría. Sí, sí. Hermoso, hermoso día. Bueno, cuéntenos acerca de cuando le llegó la notificación que iba a vacunarse. Sí, no lo esperaba tan pronto. Sí, el domingo cuando me llegó, me llegó, me puse contenta, sí. Lo estaba esperando. Qué lindo. Y llegó pronto. Así que gracias a Dios, ya tengo la segunda dosis. Bueno, ¿cómo lo trató la pandemia? ¿Cómo fue la pandemia? ¿Estuvo adentro? Sí, sí. Encerrado. Bueno, de salud tenemos que trabajar igual. Pero, bueno, tratándonos de cuidar, de quedarnos cuando no trabajamos en casa. Así que, bueno, gracias a Dios, esperando que esto pase pronto. Que pase pronto. ¿Qué ha visto la organización de lo que es aquí en la UPRO para la vacunación? No, muy bueno. Bien organizado, lindo, sí. Ya las dos veces que he venido, por lo menos muy bueno el personal. Sí. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, me encantó su remera. ¿Me la puede mostrar así públicamente? ¿Qué es esta remera? Fabulosa, mirá. Re divina. Me encantó. Es toda con lentejuelas. Lentejuelas. Una por una, cosió. No, no, la compré así. No, la compré así. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Bueno, nosotros seguimos en el gran vacunatorio UPRO. Realmente hermosísimo. Una mañana diferente que hemos estado cantando. Es un día de alegría. Hoy se van a vacunar. Y nosotros estamos aquí a través de Radio Latina 103.9 para contarles lo mejor. Este día es importante para los más de mil que se van a vacunar. Y es compartir para aquellos que ya se vacunaron. Abrazos para todos. Que la pasen muy bien. Estamos en vivo desde el gran vacunatorio UPRO. Hoy más de mil personas serán vacunadas. Gracias.